Me dais Tengo dinero en mis jeans Estamos vaciando la pipa Estoy joseando con mi clica Quemando patios en la esquina Con los gramos estamos rolling Están descartando con la 40 La mente la tengo en money Estoy fumando la haze Y me llama tu hoe Dice que es la que ella es Pero estoy con los que son Tengo un ojo puente conmigo Sabes que tengo razón No están amenazando Pero por la red de maricón Están hablando de billetes Pero no le han puesto grilletes No han robado ni en tambo Sus viejos le cortan los dientes Si te saco el Rambo Corre no mires vete Puesto pa' lo mío Aquí en EO de lunes a viernes Estamos rompiendo en el guero Todo lo que digo sincero Bitch no quiero cueros Estamos rompiendo en el guero Todo lo que digo sincero Bitch no quiero cueros Me están explotando el DM Si le respondo se viene Pero como soy al haraco Sigo generando los cienes Le puse dos anaxalines De paso me menti un trip La poli viniendo hacia mi Fuck me for speed 301-7247 Estoy en el barrio botando los kete Estoy con los homies Me pongo los lentes Prendiendo los blones Somos los dementes Bitch Lo que vivo lo escribo Tú estás pendiente a lo mío Mi vida me la vacilo Chau 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 Gracias por ver el video.